Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Mis queridos cules, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Doctor FC Barcelona. Antes de entrar de lleno, con la nauseabunda información del día de hoy, les pido por favor que se suscriban, que dejen un like gigantesco y que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Este video que acaban de ver al inicio es el señor Thomas Muller y el señor Thomas Tuchel, hasta Tocayo son bastante cabreados y molestos por lo acontecido el día de ayer en el Santiago Berrabeu. Una vez más volvió a caer el número 36. Y es que fieles a su historia, fieles a cada uno de los precedentes de sus logros, han vuelto a robar, han vuelto a ser beneficiados por el arbitraje. Y es que minutos antes, un gol de Juselu se había marcado como fuera de lugar y se llevó el protocolo VAR y el protocolo de revisión perfectamente bien. Se llegó a la conclusión de que no era fuera de lugar y el gol fue otorgado. ¡Ah no! Minutos después, con el Bayern, pasa exactamente lo mismo. Y antes ni siquiera de dejar correr la jugada, pitan, marcan el fuera de lugar y listo. De facto, de corte total, la jugada que tenía el Bayern donde acabaron metiendo gol. ¿Se imaginan ustedes que esto hubiera sido al revés? ¿Se imaginan ustedes tan solo por un momento que el Madrid hubiera quedado eliminado el día de ayer por una jugada similar? La que se arma, la que se monta en toda Europa. Y es que el mundo entero ya se dio cuenta, ya no es posible ocultar tantas y tantas y tantas ayudas y beneficios y robos y triunfos robados a favor del Real Madrid. Ya no es posible, pero ¿saben qué? No pasa absolutamente nada, ni va a pasar nada. A los ojos del mundo esto sucede día tras día con el Real Madrid. En la Liga, en la Copa del Rey, en la Champions ni se diga. Y van a seguir ganándolas o robándolas, 15, 20, 25, 30, van a tener todas las que ellos quieran. Porque con este tipo de ayudas, con este tipo de arbitrajes y con eso de que cada que hay un error arbitral siempre es a favor del Madrid. Fíjese usted, qué chistoso, siempre que hay un error arbitral, ¡pum! La moneda cae del lado del Real Madrid. Después de lo visto en la Liga Española, esta temporada que ha sido asqueroso, pues ¿cómo no? También hay que verlo en la Champions. Y mire usted, yo le voy a ser honesto, creo que esta gente lo disfruta. Creo que la mayor parte del madridismo disfruta ganar así. Les encanta, les fascina. Creo que les sabe mucho mejor la victoria cuando es con robos, con atracos, con beneficios. Y nada más hay que ver cómo salen absolutamente todos sus forofos, todos sus fanáticos. Los periodistas arrastrados al servicio del capo y lo festejan con una felicidad y una sonrisa de oreja a oreja. Que yo creo que a cualquier aficionado de otro equipo se le caería la jeta de vergüenza. Se le caería la jeta de vergüenza de ver históricamente cómo su equipo obtiene todos y cada uno de sus títulos. Han ahorcado totalmente al fútbol, han opacado totalmente a este deporte, han pasado por encima y han pisoteado lo lúdico de este deporte. Y no va a ser nada la UEFA, y no va a ser nada la FIFA, y no va a ser absolutamente ningún estamento, nada porque esto mejore. Y lo único que están logrando es que cada día al público, a los aficionados, a los seguidores, les dé más asco este deporte. Y empieza uno a abrir los ojos de que no es posible, no es posible que los errores arbitrales siempre favorezcan a los mismos. No es posible que siempre, ah, hubo un error, fíjense, fue una falta de coordinación, fue un lapsus, no fue algo. Sí, pero siempre caen del lado de la misma cancha. Ya no hay una explicación lógica, señores. La única explicación que hay a todo esto es que hay mano negra, hay mano negra detrás de todas y cada una de estas situaciones. Es invivible, es insoportable, pero además como tienen toda esta maquinaria propagandística que es gigantesca, tiene un poder, tiene una capacidad de rodamiento impresionante, blanquean absolutamente todo. Además, además que a su favor, también tienen dentro de sus filas, pues yo creo que a la afición más tonta, a la afición más cortita, a la afición mentalmente más endeble, que son capaces, son incapaces de la autocrítica. Ellos que son tan el famosísimo autocrítica, que si juegas mal o si juegas bien autocrítica, son incapaces de criticar y de ver de manera contundente lo que sucede cada que su equipo juega y cada que su equipo logra una épica remontada, una épica victoria, un épico campeonato, la Liga, la Champions, es que es exactamente lo mismo. Es imposible, es asqueroso ver cómo en una jugada que acaba de suceder en el otro lado de la cancha se aplican bien el reglamento y el rigor del VAR y por otro lado es imposible y no lo aplican. Y es que el Bayern ya, y no nada más el Bayern, le pasó al Leipzig contra el Real Madrid, le va a pasar al Borussia de Dortmund, que ni se emocionen, que ni se emocionen. La última Champions del Real Madrid con un gol donde Benzema estaba fuera de juego, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Además que parece que los jugadores se vuelven idiotas cuando juegan estas instancias contra el Real Madrid, cuando no falla Donnarumma, bueno, lo de Donnarumma no fue una falla, fue una falta flagrante. Cuando no es Loris Carius, es el señor Manuel Neuer, vaya, es una cosa abrumadora, pero eso lo podríamos creer, pues es parte del juego. Si tú como jugador te cagas y te tiemblan las patitas frente al Real Madrid, pues bueno, eso es hasta parte del fútbol y muy problema de ellos serán. Pero la situación arbitral, la situación de favoritismos hacia el Real Madrid en cualquier competición que usted me diga, de verdad que es bochornosa esa... ya no es sorprendente, ya no es sorprendente. Yo sé que hay aficionados muy superficiales que nada más ven cómo quedó el Madrid en la Champions y cómo quedó en la Liga y salen a besarse el escudo y a decir a la Madrid y a ponerlo sin H porque no les alcanza ni para tener una ortografía correcta para apoyar a su equipo. Es decir, son muy ocasionales, pero es que usted se mete de verdad y se adentra en este mundo y se da cuenta que yo no sé qué niveles, qué alcances, qué tan largos son los tentáculos de Florentino Pérez y del Real Madrid para que esto suceda en todos y cada uno de los partidos y siempre sea el beneficiado del Real Madrid. Y cuando por asomo creen que no les beneficiaron, como el partido contra el Valencia de la Liga, que no hubo ningún problema, se pitó en el momento que se tenía que pitar, pues bueno, les cae absolutamente todo el rigor y el peso de la ley a los árbitros que osan no favorecer, no apapachar y no beneficiar al Real Madrid con sus decisiones. El día de ayer el señor Marciniak y el señor juez de línea, que por cierto pidió disculpas. Mire usted, mire usted qué belleza. El juez de línea pidiéndole disculpas al señor de Liga y diciéndole, perdóname, me equivoqué y por mi cagada acabo de quitar una posible final de Champions League. Una cosa espantosa y bochornosa. Y después el viejo sinvergüenza del señor Ancelotti diciendo que si ellos se quejaban de esa jugada, pues que él fácilmente se podría quejar de la jugada de Nacho donde les anulan un gol, donde claramente Joshua Kimmich se tira. Háganme ustedes el favor, son unos sociópatas, son unos pinches enfermos. Es que la falta es flagrante, lo agarra por la cara, por el cuello y lo empuja. Y todavía sale el viejo este sinvergüenza italiano a decir que ellos se podrían haber quejado de esa jugada. Qué sinvergonzonería, qué poca ética, qué poco profesionales, qué antideportivos, qué arrastrados, qué pueriles. Son de verdad asquerosos, son unos apóstatas futbolísticamente hablando. Son de verdad una cosa indeseable para este bello deporte. Y ahí van a seguir, y van a seguir robando a mansalva y por lo tanto coleccionando títulos. Y pobre del barcelonista, pobre del culé, que intente compararse con ellos. Y que intenten y que estén soñando constantemente alcanzarlos en alguno de estos rubros de títulos, ya sea en Liga o en Champions. No va a pasar nunca, no va a pasar nunca porque no se juegan con las mismas reglas, porque no tienen los mismos beneficios un equipo y otro. Dentro de la Liga, económicos, el Estado ayudándoles, el Estado español ayudándoles día sí, día también. La presión que hay en el Barça es porque la mayoría de medios de comunicación están encima del Barça hasta cuando el presidente o el entrenador se tira un pedo. Y en el Madrid se puede caer a pedazos como la temporada pasada que no ganaron absolutamente nada. Y nadie decía nada. Y no les meten presión. Porque si se salen del redil, si se salen del corral donde están, en los corrales viven los cerdos, si se salen de ese corral, pues inmediatamente el ser todopoderoso los aplasta con un chasquido de dedos y dejan de tragar y dejan de llevar comida calientita a sus casas. Señores, esto es una inequidad brutal. Esto es una situación de injusticia total. Esto es una corrupción total donde ningún estamento va a hacer absolutamente nada. Llámese FIFA, llámese UEFA. ¿Saben por qué? Sobre todo UEFA son partícipes de esta suciedad. Y si no, investiguen gracias a quién está el señor Alexander Zeferin a día de hoy dirigiendo a la UEFA. Investíguenlos. Ustedes mismos, dense cuenta. No me hagan caso a mí. Gracias a quién está el día de hoy Zeferin dirigiendo a la UEFA. Esto de verdad es asqueroso, pero ya es el pan nuestro de cada día. Ya es el pan nuestro de cada día. Ya hasta se siente uno acostumbrado. Una vez más, el Real Madrid se instala en una final de la Champions League robando, robando. ¿Y la final? La final seguramente robará. Seguramente algo hará para que le favorezca la polémica arbitral y salgan avantes. Y ganarán la 15. Y vendrá la 16 y la 17 y la 18, la 20, la 30 y la 40. Y así va a ser por decreto. Así va a ser por decreto. Y nadie hace nada y nadie hará nada. Así es que, culés, un consejo. No sean tontos. No se intenten comparar el Madrid en nada. En nada. No somos comparables en nada. Uno oprima por jugar a la pelota. Uno oprima por hacerle bien al deporte. Uno oprima por la justicia deportiva y por ganar las cosas con un baloncito adentro de una cancha. Y los otros, los otros tienen cualquier cantidad de canonjías, de manos negras y de gente bajo las sombras trabajando a su favor, incluido el Estado Español, la UEFA y seguramente también la FIFA. Asco eterno. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que me puso en este mundo y me puso siendo culé. Y jamás, jamás un seguidor de un equipo que desde su nacimiento, desde su nacimiento ha sido escoria pura su historial. Mis queridos amigos, esto es Doctor FC Barcelona. Muchas gracias por ver, por suscribirse. No olviden dejar un like gigantesco, picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y recuerden que ustedes y yo nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Bye.